¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda gente linda que está del otro lado de la pantalla? Mi nombre es Hernán Medina, más conocido como Choc. Estoy acá muy, muy, muy agradecido de estar una vez más compartiendo esta agenda cultural TVCO a través del canal de GORPICO. Sí, estamos acá para esta agenda que tiene que ver con ocio, entretenimiento, cultura, deportes no competitivos de General Pico y la zona. Y vamos a arrancar con lo primero, lo fundamental, porque hay gente que pregunta ¿Qué hay en el cine? ¿Qué hay en el cine? Y les vamos a contar que está el estreno de Avatar, El Camino del Agua. Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, Avatar, El Camino del Agua, empieza contando la historia de la familia Sully, los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren. Esta secuela del éxito de taquilla Avatar del año 2009. Esto va a ser viernes, sábado y domingo y toda la semana a las 18 y a las 22 horas. Cine Gran Pampa. Just breathe, breathe. Ooh! Outcast, that's all they see. I see you. I'm a warrior like you, I'm supposed to fight Protect the people Let's get it done 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 Let's get it done